Cerrante y pobre soy, riqueza de oro no busco aquí. Mi rey es Cristo que fue a preparar de pernas de oro mi eterno hogar. Solo no ando en camino conmigo, yo vivo al negrito y así es lo voy. Soy perennino en busca de hogar, mas Dios de oro me espera ya. Tengo una hermosa y rellamación, el don de Cristo me espera ya. Pero algún día terminará el lloro, el grande de oro yo andaré. Tengo una hermosa y rellamación, el don de Cristo me espera ya. Tengo una hermosa y rellamación, el don de Cristo me espera ya. Sufriendo mucho se vive aquí. ¡Aleluya! 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 Tengo una hermosa y rellamación, el don de Cristo me espera ya. Tengo una hermosa y rellamación, el don de Cristo me espera ya. Tengo una hermosa y rellamación, el don de Cristo me espera ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!